También quiero decirles que ayer por la tarde ya nos dieron luz verde para poderlo anunciar y poderlo comentar. La próxima semana estará por acá la delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestra amiga y paisana cercana Sandra Deita. Y viene a hacer la revisión para que se ponga fecha y se pueda inaugurar en Tepeaca una secretaría o una delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se expedirán pasaportes ya y podremos tener esa calidad de servicio acá en nuestro municipio y para toda la región. En fin, de la mano de ello, de la mano del deporte, de la mano de la universidad que ayer se entregó y es algo importante, un gran logro, de la mano de esta unidad deportiva, de más de 110 calles, de más de cuatro puentes, de haber entregado el fertilizante en tiempo y forma. Hoy podemos decirle, Tepeaca, acá estamos. Y como lo dijo nuestro querido padre, estamos para servirles. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos.